Responsabiliza la CENTE a Antorcha Campesina de Disturbios en la Escuela Juan Ortiz Murillo y asegura que los profesores solo fueron a respaldar a padres de familia. Compañeros nuestros fueron respaldando la defensa de los padres de familia que ustedes también constataron e hicieron ver en sus medios. Fueron agredidos los padres de familia, fueron golpeados los padres de familia dentro de su escuela por gente ajena a la escuela. Tengo pruebas contundentes de que la exdirectora Carmen Olvera de que el maestro Miguel Olvera Mendoza, de que Carlos Cisneros, el presidente de la sociedad de padres de familia fueron a solicitar el apoyo de Antorcha Campesinos. Entrevistados por separado, el director de la escuela Jorge Luis Santana Mendoza y Eugenio Rodríguez de la CENTE concuerdaron en que los antorchistas solo buscan desestabilizar el sistema educativo. Nosotros sí reconocemos que hay una agresión de parte de Antorcha Campesina que se está metiendo y que entendemos que no es una inspiración propia de la organización que es una política de Estado, de agresión a la educación pública, a los maestros, al Magisterio Democrático. La José Vasconcelos, Antorcha Campesina lo que está haciendo es llamar la atención y es un grupo de choque que lo manda la Secretaría de Gobernación, son priistas. El director de la escuela Juan Ortiz Murillo pidió a las autoridades educativas que se aplique una auditoría a la exdirectora del plantel y que se le obligue a regresar todo lo que se llevó de esta escuela de tiempo completo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.